Julio, establecemos de inmediato contacto con Miguel Infante, sino un caso terrible que compromete a una peruana víctima de violencia que está en el exterior. Que está en Noruega, está bastante lejos de nuestro país y aquí Miguel nos cuenta la historia. ¿Cómo estás Miguel? Te escuchamos, adelante, buen día. Gracias, buenos días compañeros. ¿Cómo el poder económico mantiene casi secuestrada a esta ciudadana peruana en Noruega? Vamos a contarle la historia de Andrea Ramos, estamos con la familia y a la misma vez vamos a revisar las imágenes de violencia que han sido públicas y han sido publicadas por los mismos familiares para señalar a este ciudadano extranjero, este ciudadano noruego, que ha sido identificado, ¿cómo se llama la pareja de su hija, señor? Tom John Fransen. Tom John Fransen. Ex pareja. Ex pareja. Pero ¿cuál es la situación? Ella vivía en Noruega con este señor por varios años siendo víctima de maltrato, de violencia física y psicológica. Ellos tienen una menor que se observa en las imágenes y esto ha sido, estas imágenes han ocurrido hace poco nada más. Ella regresa, ella escapa desde Noruega hacia el Perú. ¿Y qué es lo que ocurre, señor Ramos? Estamos con el señor Carlos Ramos y el señor Ronnie Ramos, que son padre y hermano de esta ciudadana Andrea Ramos. Señor Carlos, buenos días. Bienvenido a TV Perú. ¿Qué es lo que está pasando en la situación de su hija? Buenos días. Mi hija está como desde hace ya cinco años o seis tal vez ya siendo víctima de maltrato permanente, abusos de este ciudadano, su ex esposo. Ella está ahora siendo vejada, maltratada y hago responsable directamente a las autoridades que han hecho propicia la actual de mi hija y de mi nieta. Ella escapa de Noruega y luego este ciudadano extranjero inicia un proceso judicial aquí en el Perú que fue desfavorable para ella. Lo más complicado es que las propias autoridades peruanas, estoy hablando del Ministerio de la Mujer, es quien hace la demanda, que demanda a mi hija, obviamente, del Poder Judicial. El Ministerio de la Mujer toma la defensa del extranjero en lugar de mi hija, como es, mi hija tiene su, mi nieta que es también peruana. Actualmente ella está producto de la, vamos a decir, de la mala justicia en el Perú en la situación que ahora se encuentra. En el proceso que ocurrió, Ronnie, por favor, coméntanos cómo así inicia el proceso y qué es lo que finalmente terminó, que ella tuvo que regresar a Noruega. Exacto, ella tuvo que regresar a Noruega obligada por la situación legal que tenía, ya que corría peligro de que este noruego pudiera agarrar a su hija y llevársela al otro continente, haciendo que mi hermana posiblemente se quedara acá y no supiese más de ella. En un inicio ella escapa de Noruega por estas vejaciones. Exacto, por miedo a todo lo que está pasando, ella regresa a Perú con su hija para poder solucionar su problema, ver la forma como ella puede defenderse, tanto a ella como a su hija. Llega a Perú, hace su denuncia en el Centro de Defensa Mujer, sin embargo eso no es tomado de la mano junto con el Ministerio. En el juzgado del Cono Norte, la jueza María Cecilia Seaden Añi no permite que ella presente las pruebas en contra de Torren Fransen, que las inicia en Noruega, porque en Noruega tiene denuncias por tanto violencia física como psicológica. Adicionalmente a ello, el instituto que ve y vela por la protección de los niños allá en Noruega, indica que esta persona no tiene las cualidades suficientes para ser padre. Y pese a ello, la jueza dice, no voy a aceptar tus pruebas porque no me has presentado un recibo del pago de una tasa. El ciudadano noruego llega al Perú y la denuncia por secuestro. Exacto. Y eso es lo que genera finalmente un dictamen para que el ciudadano noruego se lleve nuevamente a su hija. Exacto, es un caso de restitución, señor no padre. Un caso de restitución, señor no padre. Así es, restitución internacional basado en la convención de la Haya. Pero esa misma convención tiene unas excepciones para no ser cumplidas. Una de ellas es que la menor tenga un peligro real, un riesgo grave en el traslado al otro país. Y segundo lugar, y eso está comprobado, que hay el riesgo del padre, que es violento, comprobado por las propias autoridades noruegas. El hijo de él, que abusó, maltrató a mi nieta, con tocamientos indebidos inclusive. Y la segunda parte, que ella está totalmente enraizada con el país. Ella tiene su familia acá, no hable el idioma de noruega, ella solamente habla el español. Está enraizada con su familia, en su colegio, con todos los costumbres del país. Y así todo ha sido extraída de nuestro hogar, del país. Siendo peruana también para ser llevada casi a la fuerza en contra de su voluntad noruega. Para contextualizar a nuestros amigos televidentes lo que ocurrió, sí, Pati. Esta peruana escapa de Noruega, de su pareja, de estas vejaciones, de estos maltratos. Llega al Perú, decide denunciarlo al ciudadano, pero no, las autoridades no le hacen caso. El ciudadano noruego llega a nuestro país, realiza una denuncia por secuestro, porque la ciudadana Andrea Ramos viene con su hija a nuestro país. Y esto le genera finalmente un dictamen que el ciudadano noruego se lleva nuevamente a su hija. Y ella ha tenido que regresar por su hija a Noruega. Pati, te escucho. Nos parece inaudito y escalofriante lo que apreciamos, Miguel, porque estamos viendo en imagen compartida estas escenas de violencia cruda, ¿no? Que no solo es víctima la mujer, sino también la pequeña, que de alguna forma está apreciando toda esta escena. La contundencia de estas imágenes llegó ya a manos de las autoridades, porque esa es la duda. Nos quedó un poco la duda si la denuncia es previa a estas imágenes, es quizás de manera verbal, por violencia psicológica, o estos abusos, estas agresiones también ya forman parte de la evidencia. En un primer momento no se pudo demostrar la violencia porque no existían estas imágenes, ¿verdad? Exacto. No se pudo demostrar porque no tenía un video donde se demuestre fehacientemente lo que ella contaba. Y lo mismo pasó en Noruega. Aparentemente él, por tener tanto poder económico, puede comprar voluntades. El proceso judicial, ¿cuánto tiempo llevó? Y hay jueces involucrados, Pati, que ha de mencionar, hay jueces que están incluso vinculados con el caso de los Cuellos Blancos. O sea, podría haberse ejercido algún poder económico también desde ese punto de vista. Definitivamente es una sospecha, ya que la defensa de este noruego fue por el pool de abogados de Reyes, Caubí y Pérez Payet, el cual obviamente tiene el hijo de Alan García vinculado dentro de su pool. Adicionalmente el juez dirimente de la casación, ¿cómo se llama aquí esto? Hurtado Reyes Martín. El juez Hurtado Reyes Martín. El juez Hurtado Reyes Martín, que incluso hace meses ya el Congreso hizo una denuncia constitucional contra él por justamente estar involucrado en este tema de los Cuellos Blancos. ¿Cuál sería el procedimiento a partir de ahora que existen estas imágenes y qué es lo que se le pediría al Poder Judicial, a las autoridades que han estado involucrados en esta situación? Lo que pedimos es que vuelva toda foja cero, que el Ministerio de la Mujer no siga defendiendo los intereses de un extranjero violento definitivamente porque hay un intento de feminicidio claro. En las imágenes pueden ver cómo es que mi hermana, y pueden escuchar la garra del cuello y es casi asfixiada. Y no solamente ella, sino su hija es violentada porque la arrastran. Todo esto podría deshacer todas las decisiones que ya se tomaron mediante una casación o un amparo quizás, pero estamos buscando las soluciones ante esto. Perfecto. Muchísimas gracias al señor Carlos, al señor Ronnie. Y habíamos quedado en contactarnos con Andrea vía Skype. Sin embargo, al parecer las denuncias que está haciendo la familia podría afectar el entorno en el cual ella se encuentra en estos momentos. Y realmente lo que se solicita es que se tome con prioridad el caso de la señorita, de la señora Andrea Ramos, para que pueda regresar sana y salva. Miguel, una pregunta adicional. Yo no sé si ellos han tomado algún tipo de acción o contacto con la embajada o el consulado de Noruega aquí en el Perú, porque una cosa es el sistema de justicia aquí en el país, pero si ellos están fuera, probablemente ya con estos videos, con estas imágenes, pueda ser otra de las maneras de canalizar la búsqueda de justicia, en este caso alegando a dicho país. Se ha tomado contacto con el consulado, me comentaste. Sí, gracias al revuelo que tuvieron estas imágenes, ayer el consulado nos llamó en la noche para ponerse en contacto con mi hermana. Esperamos que de esta forma, en Noruega, ella pudiera tener alguna forma de ayuda legal, porque aparentemente todo está en contra de ella. No tomaron su denuncia, incluso este instituto que protege a los niños, no le ha tomado las palabras, no le quiere brindar el apoyo. Mi hermana logró contactarse con el consulado hace unos días, pero le dijeron que no podían hacer nada. Y esperamos que con este revuelo que hay, en los medios, realmente se pueda hacer algo y puedan ayudarlo. Algo que es terrible, quiero agregar a lo que está diciendo mi hijo, es que estas supuestas autoridades de ahora están diciendo que la violencia última que han visto en el video ha sido provocada por Andrea. Imagínense ustedes lo que puede llegar a abusos de las autoridades de cierta parte de este país. Perfecto. Muchísimas gracias. Y hay que añadir el poder económico que tiene este ciudadano noruego, que estaría pues ya copando en cierta forma todas las posibilidades para que el poder judicial juegue a su favor en cierta forma. Eso es lo que nos han comunicado la familia también. Bien, compañeros, adelante con ustedes en estudios. Podemos ni siquiera imaginar el escalofrío, la zozobra, la tensión, la preocupación diaria con la que viven estos padres, esta familia, el calvario permanente de saber si su hija está íntegra o no. Las imágenes son evidentes. Imaginamos que esto va a generar tremendo eco para lograr salvaguardar la integridad de esta peruana que vive en constante riesgo. Ahí hay dos víctimas, la mujer y la niña, que están siendo víctimas y lo que tiene que hacerse de inmediato es poner a buen recaudo la integridad de ellas. Y esperemos que el consulado, si es que ya tomaron contacto, ya están en contacto incluso con nuestra compatriota en Noruega, tomen las acciones necesarias para poder poner a buen recaudo. Es decir, para evitar que esta persona tenga contacto con ellas en tanto se terminan de desarrollar los procesos judiciales aquí en el Perú. Que, por cierto, no llama la atención la inacción o la desidia en realidad que tienen muchas veces nuestras autoridades frente a situaciones de esta naturaleza. Los antecedentes que existen, tremendo. Lo primero aquí es cautelar la vida de estas dos personas, la madre y la niña. Y eso es lo primero en lo que se tiene que actuar. Vamos a seguir de cerca, Patricio, y nos comprometemos en realidad para seguir de cerca en qué sucede luego, para ver cómo actúan las autoridades peruanas también y el Ministerio de la Mujer respecto de esta situación. Complicadísima situación. 6 y 41. Vamos de inmediato.